¡Hola, buenas a todos amigos! Y ahora aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Unite Top Y para el día de hoy os voy a traer una build de Kruzzly, este cangrejo con una roca encima Y le vamos a convertir en un tanque absoluto con muchísima vida y muchísima defensa Así que ahora habéis dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos con Kruzzly, como siempre vamos a ver primero los objetos que le he puesto Primero, importante, le de Baton para poder huir de alguna batalla cuando veamos que estamos en apuros Segundo, objetos equipables, la Eos Cookie, que cuando metemos un punto nos sube la vida a 100 Y encima nos da más vida todavía También tenemos luego el casco dentado, que cuando recibimos daño, devolvemos daño Y encima nos sube la vida y nos sube la defensa Y por último tenemos restos, que recuperamos 1% de vida cuando no estamos en batalla Nos da vida y nos da recuperación de vida Es decir, tenemos 3 objetos que nos dan mucha más vida Y uno que nos da defensa y encima devuelve daño Así que aquí tenemos un Pokémon que es un tanque, va a aguantar mucho los golpes Y encima va a devolver parte de ese daño a los demás Así que nada, una vez vistos los objetos, vamos con los movimientos Pues aquí tenemos a nuestro Kruzzly, vamos a elegir los ataques Primero elegiremos Freak Cutter, luego Rock Slide Seguimos con Cell Smash y X Seasor Elegimos el Unite Move, maximizamos Cell Smash, maximizamos X Seasor Vale, perfecto, ya tenemos nuestros ataques Pues bueno, tenemos un Pokémon que como hemos dicho es muy defensivo Tiene muchísima vida, aguanta bastante Y su ataque normal a la tercera lo que hace es un golpe de área O sea, golpea una vez, otra vez Y al tercero, pam, hace un golpe de área Seguimos, siguientes ataques Importantísimo, Cell Smash Que hace esto, que un porcentaje de nuestra defensa y de nuestra defensa especial La quita y se lo añade al ataque O sea, al ataque directamente Con lo cual, bastante interesante para hacer bastante daño a los enemigos Como le hemos puesto buffos por los objetos de defensa Con esto atacaremos mucho más fuerte Así que le daremos, aparte, además, importante, ganamos velocidad Que también nos sirve para poder huir de alguna batalla Entonces, con esto lo que haremos es Quitar mucho, mucho más daño a los enemigos Y por último tenemos X Seasor X Seasor, que es el ataque principal de este Pokémon Que hace bastante daño en esa área Veis ahí, eso que en el suelo Va hacia adelante y hace el primer golpe Segundo golpe Y tercero, hace la X Importante Cuando golpeamos a un enemigo Contra una pared Con este ataque Lo stuneamos Así que tenéis que tener en cuenta siempre esto Cuando hagáis este ataque Intentar pillar a vuestro contrincante Contra una pared Porque lo vais a stunear Durante un breve periodo de tiempo Y le va a venir de lujo Así que, ¿qué vamos a hacer con este Pokémon? Pues importante Primero, anotar muchos puntos Para irnos subiendo mucho, mucho la vida Eso es súper importante Luego, cuando veamos una pelea Directamente tiraremos Se les más Y una vez tirados el es más Hacemos X Seasor Tiramos el es más Subimos el ataque Nos metemos con esto Pum, pum Y pa, pa, pa Y veis que Reventamos bastante Así que nada más Eso es Los rankings que tenemos que hacer con este Pues ya que estamos en el ranked Y vamos a probar a Este bichillo Importante Elegir El Furrycuter primero Ahí para golpear Y por lo menos ir farmeando Pokémon Muy importante con este Pokémon Meter todos los puntos que podamos Siempre Hay que estar puntuando Porque cada vez que hagamos score Nos van a subir 100 La vida Así que es súper importante Que puntuemos con este bicho Muchísimo Muy, muy importante Y nada Vamos a ver Que tal sale la pelea Así que digo Aguantar Primero aguantar mucho Ir pegándonos Y subiendo el nivel Lo más rápido posible Y nada Con tranquilidad Le digo Es un Pokémon Que es de hacer Cuidado Que se nos lía Vale ¿Por qué no tira esto? Nos tiramos Vale Me lo he cargado Perfecto A ver Es un Pokémon Que no hace mucho daño Pero al principio Como aguanta tanto Puede Hacer estragos a los rivales A ver El problema es que Nos ha subido estos dos Y se nos ha jodido la cosa Pero La cuestión es ir aguantando aquí Tira el Rock Slide Para stunar un poco A ver ¿Dónde vais? Es que ahí nos vienen los tres Tío Vale Vale Importante El Furicuter No sé si lo he dicho Pero cada vez que golpeamos Al mismo Pokémon Con el mismo ataque Va haciendo más daño Eso es importantísimo ¿Veis? Que nos quita muy poco de vida O sea, muy poco El antes está ya casi Reventado Necesito subir Necesito subir Vamos a ir pegándonos Con esto poco a poco Ahí está Furicuter Que se vaya sacando rápido Ahí está Perfecto Vale Vamos con Selesmás Ya por lo menos hemos evolucionado Con lo cual nuestro Pokémon Ya va a aguantar mucho más Ahora Importante Vámonos A puntuar Si nos deja ya Va a estar ahí dos Dos contra dos Vamos tres Vamos tres Aguantar 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 Perfecto Y metemos punto Hemos corrido mucho Es súper importante La de rompecorazas Selesmás Es súper importante Usar ese ataque Porque ya digo Con toda la defensa que tenemos Nos va a subir un montón Un montón Nuestro Nuestro ataque Aquí está Golpeamos Golpeamos Aguantamos un montón O sea, no hay problema Vamos a aguantar Vale Que se pone chupa la cosa Ahora Huimos Botón Déjenme en paz Gracias Y a meter puntitos Nada Aguantar aquí Meter puntitos A ver Tenemos ponemos al 90 Que nos ayuda Ya tenemos el X-Shissor Así que bien Y a darle Vale, vale, vale Me ha puesto justo la barrera El bastardo Aún así Lo he tirado demasiado Demasiado lejos O sea, se me ha ido Se me ha ido la valladía un poco Ahí Me viene arriba Grande Huir siempre que podáis O sea, siempre que podáis Ir huyendo Para que no os maten Porque necesitamos Importante Es que no curo Hay que aguantar aquí Vale, bien, bien hecho Pues bien hecho Antes Ir a puntuar Todo el rato Tenemos que recuperarme Voy a recuperar un poco de vida Todo lo posible Ahí está Vale, antes Bien Sigamos Y quiero Quiero apuntuar No me va a dejar Vale Y a la de ya Está en nivel 6 Es que se mete medio debajo Tío Eso me da mucho por saco Vale Ahí está Con tijera X Ya digo Reventamos muchísimo Pero muchísimo Ya está Está fuera Ahí está A tu casa Vale Aguantamos Es que aguantamos un montón Aguantamos un montonazo Vamos para atrás Voy a rotar Ya que viene el Gengar Voy a entrar a rotar Para curar Ahí está Y ya tiro para arriba Y poquito a poco Ya digo Muy poquito a poco Los de abajo Ya han roto Un trozo de los suyos Aquí No lo dejes Que puntúe Vale Deja puntuar Tiramos roques más Ahí está Uno Fuera Es que es buenísimo O sea Con el 3 Más el Seasor Más tijera X Vamos muy bien Cuidado aquí Y a tu casa Y reventamos Y metemos puntitos Vale Ya tenemos 200 De vida más Me voy Que la llevamos Nos vamos Nos vamos corriendo O usamos El L de button Tenemos dos opciones Para correr Ya llegó Muy importante Ir pegándonos A ver Que viene por aquí el amigo Ir pegándonos Y huir Que no nos maten directamente No hay prisa No hay prisa Y encima Esturamos aquí Perfecto Tiramos la volte Uno va afuera Y tú Casi que también Eh, 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 eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No Creo que no Creo que no Creo que no te vas a ir A ningún sitio Uy Vale Tante coraza Huimos un poquito Gracias ¿Me vas a dejar en paz? Vamos a dejar en paz ¿No? Grande Vamos a dejar en paz Yo que sí, ¿no? Yo que ya está bien Ala A tu casita amigo Si es que ¿Para qué? ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes amigo? Vale Vamos bastante Bastante bien En esta partida Vamos a romper a este Yo creo que deberíamos De romper a este Buah, reventamos Como tenemos una barbaridad De defensa Un montón de defensa Y defensa especial Con este Pokémon Haciendo el Cell Smash Y el X-Sensor Podemos hacer muchísimo daño Muchísimo daño Vale ¿Dónde vas a marchar? Volando Ahí está Vamos a pillar Más Podemos puntuar Me van a dejar puntuar Perfecto Importante que me dejen puntuar 300 de vida más Uno, dos Pam Otro fuera Subimos a Cell Smash Buena última Bien hecha La verdad es que Bien hecha Bien utilizada Y podemos aprovechar De hacernos otro más Vale, son dos Tampoco me la quiero jugar Pero es nivel 9 A ver es que puedo pegarlos Me voy arriba yo creo Me voy arriba Me voy arriba Pensaba que podía hacerlo Pero no, no, no No aguanto tanto Contra dos O sea, haciéndome focus Es imposible Ya, yo voy a aguantar Aguantar No ser No ser cabezada loca como yo Que me he ido ahí a lo loco Pero ya habéis visto Lo hemos hecho genial O sea, todo el rato Lo hemos hecho perfecto Espectacularmente Y básicamente Ya está O sea, básicamente Esto está Muy para abajo Nada, vamos para abajo un poco Aquí están Hay unos cuantos arriba Tú sigue saneando Vale Vamos a ir sacando Mientras son los puntitos Subiendo un poquito de nivel Que es lo más importante Y ahí hay tres abajo Vale, no puedo ir ahí abajo Ni quiero Es que son cuatro, tío Vale Me voy, me voy, me voy Perfecto Y tiro para arriba Aquí más amigos No puedo tirarme ahí Contra tres Ni de broma Nivel 12 Vamos bien de nivel Es que son cuatro, tío Son cuatro ahí Si vamos todos Se puede liar Pero es que no vamos a ir todos Bien, venga Le he metido 50 puntitos Le digo, les de abajo Podemos aguantar Yo creo que vamos a ir Vamos todos Vamos todos No va a Gengar solo A ver, si está ahí Gengar Podemos ir por detrás Hacer la aliada Vale Tengo la ulti No me hagas eso Vale A ver, por favor Tengo Mira la vida que tengo, eh Uf, se me ha liado Mira la vida que tengo, tío Vale, maravilloso Vámonos Hay que ir a por Me tiro la ulti ya Pero bueno Hay que ayudar aquí, ¿no? Hay que ayudar aquí Todo lo que se pueda Vale Está ahí atrás Cuatro, fuera Pues mira Nos hemos hecho el Zardos Ahora sí que sí Metemos aquí puntos Ahí está De lujo De lujo, tío Aquí, ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? Rompemos Bien hecho, tío Me ha hecho muy bien ahí Con la barrera, eh Es que la barrera ahí Queda genial Pero bueno, amigo Vale, paso No tengo ni un punto Nos quedamos aquí, entonces Rompiendo a estos mal huevos Se ha ido Vale ¿Puedo huir? ¿Podemos huir? Vale, uno menos Vale, casi, casi Venga, a ver A ver Si me pillas No, no No vas a pillar, ¿verdad? Qué cabrón Hay que nos ganen por eso Venga Amigo, le dejamos tonto La última tira Y se acabó Vale, pues Creo que ha sido bastante bien la pelea 929 puntos Palizón 5-4 Lo hemos hecho muy, muy bien Hemos aguantado muy bien Como digo, con este Pokémon es puntuar todo el rato Para ir subiéndote la vida Aguantar todo el rato Tierra un pecolazo todo el rato que puedas Y atacar con tijera X Hemos hecho 142 puntos 6 kills con un Pokémon defensivo Así que bastante bien Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Pues hasta aquí el vídeo de hoy Ya he visto esta build del tanque de Krusle Y por mi parte Un poco más que decir Y gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis que lo dais Se agradece mucho Comentadme qué os ha parecido Compartid este vídeo Con todos nuestros amigos No se olviden de la campanita Para recibir notificaciones Que subo un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon You later Chau Chau